Llegan todos los días plantas que recién empiezan a florecer, entonces incorporamos las que tenemos acá, los árboles, todo está bien florecido, bien verde, hay un montón de variedades y de productos con flor. ¿Quiénes se dedican a este rubro suelen por ahí transitar las calles, ir mirando cómo cambió el paisaje de nuestra ciudad, más allá de lo que ustedes ven cotidianamente acá? En realidad no tenemos mucho tiempo, o sea, por ahí uno hace los mandados, las corridas, pero la gente nos dice, bueno, a ver, y entonces ahí sí prestamos atención, porque es cierto, uno en el mismo ritmo a veces no observa tan detenidamente cómo lo hace la gente, que le gustan las plantas, obvio, a nosotros nos gusta, nos encanta estar en esto, pero a veces hay que estar muy, no es cierto, al trote, como se dice, porque el sol, el viento, acomodarlas, queremos que estén lindas, que haya variedad, entonces, bueno, el mismo movimiento, pero sí, la verdad que en las calles viene la gente con un ramito de una florcita y decimos, ah, sí, porque enfrente de tal lugar, en tal calle, nos acordamos de las plantas clásicas y las que van floreciendo siempre por temporada. ¿Es la época en que la gente se acerca al vivero y empieza a comprar flores y a embellecer sus jardines? Sí, gracias a Dios, sí, veníamos, obvio, como es normal, estábamos acostumbrados un poquito tranqui, pero bueno, a partir de agosto que ya cambió el clima, que la gente se dedicó también a los frutales, a la huerta, al jardín y ahora más todavía, que se sienta y está un poquito más afuera, que le gusta arreglar, que ya está hasta bien a la tardecita, entonces, bueno, realmente, digamos, como que explotó la primavera, porque todo el mundo buscando y queriendo arreglar desde una maceta, así sea una maceta chiquita o lo que sea, pero bien, bien, sí, todos se dedican a arreglar. Y bueno, y pensando en eso, ¿qué consejos podemos dar? ¿Qué especies hoy por hoy se pueden plantar tanto en maceta o, bueno, en el suelo directamente? Hay muchos, o sea, tenemos lo que nos va a durar varias temporadas, a veces cuando son lugares más chicos decimos, bueno, que lo vayan renovando por temporadas, entonces tampoco es tanto el costo. Uno se inclina por lo que va a ser más bien peremne, que va a tener mucho tiempo flor, que son plantas resistentes, porque acá si estamos en la intemperie, exceso de sol y de frío, siempre tenemos los extremos. Entonces uno los va guiando y aconsejando, lo que queremos que sí, que les vengan bien las plantas y que tengan mucho tiempo bien arreglado. Hay mucho. La mayoría se puede poner en la tierra o en maceta. Uno siempre les dice, en la maceta es como que tenemos que prestarle más atención, pero por eso mismo no vamos a dejar de poner una planta, si tenemos todo cemento o tenemos un lugar chiquito, podemos darnos el gusto de tener una maceta con arbustos, con plantines, con lo que sea. Bien preparado, bien fértil, todo nos va a ser resistente y nos va a durar. ¿Y que no puede faltar, digamos? ¿Cuáles son esas flores que a lo mejor decimos, bueno, en la mayoría de las casas de San Carlos hay? Y bueno, venimos, que está la petuña, que teníamos todo el invierno y que ahora es como que explotó y se vio re lindo. Y bueno, podemos seguir con la petuña de verano, que es la más chiquita, que a veces pueden poner la otra petuña todavía, que vamos a tener dos o tres meses, que no tenga todo el día sol. Entonces, como que a veces tenemos apuro de arreglar y bueno, la que explota de flor es la petuña, que va a terminar dentro de un tiempito. Pero ya están los copetitos, la portulaca, la gazaña, que está divina este año porque tampoco llovió mucho. Sí, tenemos que ver alrededor, hay muchas clavelinas, conejitos, alizum, las margaritas, las margaritas rosadas, amarillitas, las dimorfotecas, que son estas azulcitas y blancas que te cansás de verlas florecidas, que pueden podarlas como arbustitos. Y después, bueno, desde los arbustos como retama, polígalas, laureles, flor de cera, innumerables arbustitos juveniles que también están llegando. Bueno, y de los árboles ni hablar, porque tenemos la que tiene la hoja roja, la que florece amarillo, la que florece rosado, muchas variedades hay. En relación a los árboles, ¿qué se puede plantar ahora? Bueno, tenemos la baguña, que es la pezuña de vaca, todo el mundo la ve florecida, entonces, bueno, vienen y nos dicen. La catalpa, que es blanca, la fotinia, que también están en las calles plantaditas, que tienen las hojas rojas y nos va a hacer la floración ahora, empieza con los ramilletes. Bueno, después tenemos el azornebundo, que es de sombras rápido, álamos, eso para lugares grandes, porque sabemos que los álamos nos van a hacer más raíz. Álamos, sauce, hay acacias, bueno, alcanfor, lapacho, bueno, que acá a la entrada tenemos el lapacho amarillo, entonces estos días todos viendo esa florcita que es tan linda, el lapacho rosado, hay pinos, la verdad, hay muchísimas plantas que a veces, claro, a veces no nos acordamos y bueno, viene la gente a buscar y decimos, bueno, menos mal que nos preguntaron, porque hay muchas variedades y a veces no las anotamos, entonces bueno, después venimos y las traemos. Uno que vive un poco apurado todo el día, ha visto en estos últimos días cómo estalló la primavera, por ejemplo, quien tiene una coronita de novia, ha visto estallar esa coronita de un día para el otro, de unos días para otros, muy rápidamente, ¿no? Bueno, y ahí decimos, llegó la primavera. Sí, la verdad que sí, llegó la primavera y hasta la gente, o sea, parece que con otro ánimo, con otras ganas de hacer y lo mismo que, bueno, a mí me pasó también que me asombre, uno tiene alguna planta de limón en la huerta, en la parte del jardín de uno y estábamos preocupados, yo estaba preocupada porque no veía florcitas y ahora de golpe el aroma de los azares es hermoso y realmente que te llena el alma porque es como que, vos decís, qué lindo que es ver todas las flores, bueno, hasta hace poquito teníamos la magnolia púrpura también florecida, la sidonia, bueno, ahora, qué sé yo, hay un montón, pero no puedo enumerarlas a todos. Tenemos que cuidarlas, ¿de qué? Ahora que llegó la primavera a nuestras plantas. Bueno, un poquito más de riego porque no está lloviendo, de las hormigas porque ellas trabajan, sabemos que prácticamente todo el año, podemos, o sea, hacer alguna prevención con algún producto, ver de ponerle buena tierra, buen sustrato, ir agregándoles, porque ahora la savia está en movimiento, podemos agregarle, desde lo que sea humus, tierra fértil, resaca, y también le podemos dar algún otro producto que tenga un poquito más de fósforo para la floración, nitrógeno, vamos a ir incorporando un poquito de todo. Ustedes hace años que están en esto, ¿es una terapia el jardín? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, uno se olvida un poquito de las otras cosas, de la casa, nos enganchamos acá y por ahí nos preocupa porque estamos acelerados, porque queremos que se vea todo lindo, que las plantitas no estén tristes porque les falta agua, entonces ahí estamos un poco a las corridas, o a veces nos podemos poner nerviosos por alguna cuestión, todo el teléfono, todo ese tema, pero no, la verdad que es lindo estar acá, y bueno, después te aparecen los chicos y la familia y hacemos un combo entre todos.